¿Te ha quitado el perro ahí? ¿No? ¡Oh, chiquitos, viejos, mamá! ¡Shh! 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 ¡Catiquita! ¿Te tapó? ¡Sí, babi! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué gordita, guacho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí la mataron, papi! ¡Suscríbete! 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 ¿Está filmando? ¿Ves que se puso el punto rojo? Sí Sí Está filmando Firmar la anemia. Firmar la anemia. Firmar la anemia. Firmar la anemia. Gracias.